Básicamente lo que hacemos es trabajar muy de cerca con empresas de jugo y ocupamos, recolectamos desde ellos la pulpa de fruta que solía ir a la basura y la traemos a nuestra planta acá en Independencia y la procesamos para dar vida a nuevos productos como Asana que es hoy día nuestro principal producto, que es un producto hecho en base a fibra de manzana Asana es un regulador de tránsito digestivo diseñado para promover la salud digestiva a las personas Gracias por ver el video